de la semana. Nueva semana, estaremos platicando contigo en estos últimos días del mes de abril, y dándole la bienvenida al mes de mayo, sí, es una semana corta, ya lo sabemos, habrá puente, el próximo viernes no habrá escuelas, y seguramente no habrá trabajos para muchos de nosotros, así que vamos a aprovechar de lunes a jueves, que tengas muy, muy buen rendimiento de tu economía, de tu tiempo, de tus ideas, en esta semana celebraremos a las niñas y a los niños con su día especial, por si fuera poco, tú dirás, pero si todos los días parecen día del niño, qué bueno, ¿no? De eso también se trata de ir alimentando todos estos años en los que crecen niñas y niños, y que, por supuesto, para nosotros, quienes estamos con ellos, también es una celebración, somos dichosos, y siéntete de verdad con un gran privilegio poder compartir tu vida, tu espacio, tus días con un niño, o una niña, que va a crecer, y que ya cuando están grandes decimos, ay, pero qué poquito dura, ¿no? Esta infancia que nos trae, este, sí, sí, mucho ruido, mucho desorden, pero también nos trae mucha creatividad y la oportunidad, sobre todo, de volver a jugar, estando cerca de los niños, así que celebración durante toda la semana para ellos, y hoy vamos a dedicar el programa con algunas ideas que nos trae el chef, Jorge Rangel, que está aquí con nosotros, y que aceptó nuestra invitación, él viene de Alpesi Chocolate, vamos a hablar de algo dulce para los niños, y nos va a dar algunas recetas para que si tú piensas hacerles una reunión, o simplemente tenerles algo especial ese día, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, puedas tomar algunas ideas que él nos va a compartir para el día de hoy, y bienvenidas todas aquellas que ya tienes, o que ya has llevado a cabo, o que estás ahorita maquinando, como mamá, y los papás que nos escuchan también son bienvenidos, también para que nos llamen o nos manden un texto, nuestras vías de comunicación cada vez son más, están más accesibles para ti, un teléfono que tengas cerca, nos puedes marcar a cabina, puedes enviarnos desde tu celular un mensaje de texto, puedes también participar desde nuestra página web en la sala de chat, radiomujer.com.mx, nos puedes seguir por nuestras redes sociales, o enviarnos un WhatsApp desde tu teléfono. Bueno, bienvenidos todos, está Toño Orejel en controles de audio, Rosy Muñoz en la producción de este programa, Jessica Orozco, en los teléfonos, César Paz, en la imagen de este programa del día de hoy, yo soy Claudia Caballero, saludo al chef chocolatier, Jorge Ranquel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Claudia, bien, buenos días. ¿Qué sería más adecuado chocolatier? Chocolatier, claro. Platícame, porque sabemos que a los niños y a los adultos, los chocolates, el dulce, es algo que está asociado en nuestro país a la celebración. Exactamente. ¿Cómo podemos celebrar a los niños? Pues mira, yo creo que, yo creo que siempre el hablar de chocolate y el el enfocarnos hacia el chocolate es cuando estamos en buenos momentos, yo creo que a veces hasta en los malos, ¿no? Cuando uno está triste, puedes consumir una una barrita de chocolate y por el contenido que que tiene el chocolate vas a va a soltar algunas sustancias las cuales te van a ayudar a que a que estés feliz. ¿Por qué nos gusta tanto el chocolate? ¿Por eso? ¿Es por lo que le ocurre al cuerpo cuando cuando lo probamos, cuando lo consumimos? Exactamente, sí. Sí, activa, el chocolate tiene una sustancia la cual activa al sistema nervioso y nos hace que estemos felices, nos hace que que estemos ahora sí que activos. Activos, exactamente. Oye, ¿qué ocurre con los niños? Porque parece como que ellos ya traen su dosis de chocolate, están contentos, son activos, uno pensaría, a ellos no hay que darles chocolate, parece que ya traen lo suyo. Sí, a veces, bueno, creemos que que hay creencias que dicen que los niños no deberían consumir chocolate, pero esto es mentira. O sea, yo creo que que un niño cuando consume chocolate le va a traer grandes beneficios y bueno, obviamente también sin que consuma bastante diariamente, ¿no? Siempre hay que estar consumiendo lo adecuado, que podría ser aproximadamente unos, para un niño de 45 gramos a 100 gramos diarios. Bueno, vamos a hacer una cosa. Creo que también, y yo te, al principio te quería preguntar, ¿cómo vamos a celebrar y cómo vamos a seguir ofreciendo algo que parece tan bueno para nuestros hijos, cuando por otro lado tenemos esta sombra que cada vez es más grande y más pesada de la obesidad infantil, ¿no? Es que, es que el tema es, no estamos comiendo buen chocolate o no estamos comiendo correctamente tanto en las dos, en la dosis. En las porciones, claro. Exacto, en las porciones, como en la calidad del producto, porque es un hecho, tiene azúcar, la mayoría del chocolate que nos venden, este, el día que tú pruebas un chocolate sin azúcar, dices, no, es que esto no es, no me gusta. Claro. Lo que te gusta es el sabor dulcecito. Y entonces más azúcar le ponen, más rico. Más rico, exactamente, eso es a lo que estamos acostumbrados los mexicanos. Realmente, si tú notas la diferencia entre un americano, un mexicano y un europeo, la diferencia es que nosotros los mexicanos amamos lo dulce y los europeos, mientras más amargo esté el chocolate, mejor. Y con el amor a lo dulce, pues veamos las estadísticas de diabetes y de obesidad. Sí. O sea, tenemos que empezar, no a odiarlo, tenemos que empezar a reducir y a entrenar nuestro paladar a menos azúcar. A equilibrarlo, exactamente. Por ahí vamos, Jorge. Oye, hoy veo aquí, ya me distraen desde hace rato unos frasquitos muy lindos. Tú puedes desde tu computadora o desde tu celular entrar a la página web para que los veas, porque estamos ahorita en vivo transmitiendo desde la cabina de Radio Mujer, y claro que me notas nerviosa, porque yo sí me declaro soy una adicta al chocolate, pero soy buena persona, mientras me des chocolate, ¿verdad? Sí necesito una dosis diaria. El día de hoy nos trae unos regalos, la marca Toja, que es de un chocolate muy especial. Nos va a platicar los detalles, Jorge, después de la pausa comercial, pero entra para que veas los frasquitos que contienen chocolate semi amargo, pasitas cubiertas con chocolate. Son regalos que además los trajeron para Radio Mujer y para las mamás del club, para que le tengamos este obsequio a alguno de nuestros pequeños, te digo, puede ser tu sobrino, tus nietos, tus hijos. Después de la pausa, seguimos platicando más de al pez y chocolate y las ideas que nos trajeron esta mañana. Diez con diecinueve de la mañana, receta número uno para celebrar a los niños con chocolate y la pregunta para que participes y te puedas llevar uno de los obsequios que nos trajeron nuestros invitados patrocinadores el día de hoy, es cuántos tipos de chocolate conoces o le has presentado a tus hijos, o sea que tus hijos ya también conozcan y puedan distinguir algunos tipos de chocolate. Está aquí con nosotros el chef Jorge Rangel. A ver, ¿cuáles recetas pensaste que podrían ser buenas para celebrar a los niños? Bueno, mira, te platico un poquito, yo creo que dentro de lo que cabe, siempre hay que pensar en lo más saludable y vamos a estar trabajando con recetas que tienen chocolate sin azúcar, lo cual nos va a ayudar a que pueda quizá el niño consumir una barrita más y no esté tan limitado, ¿no? Vamos a comenzar con una receta que es la barra de amaranto con chocolate. Uf, uf, me encanta porque además, bueno, tú nos puedes dar algunos, alguna información extra, el amaranto es un cereal magnífico. Magnífico, sí, tiene, tiene mucha proteína, este, si no mal recuerdo, tiene un poquito más que el arroz y que algunos otros cereales. Dicen que los astronautas lo que se llevan es amaranto. Sí. Y además, si nos ponemos a echarle un poquito de historia, este, igual y tú con todo tu conocimiento prehispánico del chocolate y todo esto, también sabrás que el amaranto, pues, de entrada, digamos que es uno de los tesoros de estas tierras. Sí, es, es ancestral. Ajá. Es de fácil cultivo, tiene, bueno, contiene calcio, contiene magnesio, fósforo, vitamina A, vitamina C, por lo cual es un alimento. Completísimo. Súper bueno y completísimo. Niñas, niños y por supuesto los adultos tendríamos que consumir amaranto todos los días y si es con chocolate mejor. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer estas barritas de amaranto con chocolate? Ok, vamos a ocupar 150 gramos de amaranto, 75 gramos de chocolate, puede ser de tu elección, puede ser lácteo, puede ser amargo, semi amargo, siempre y cuando recuerda que sea de la marca Alpesi y algo que me gusta incluirle a mí a estas barritas es un poquito de ralladura de naranja para que nos suelte unas notas cítricas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el procedimiento es súper sencillo, vamos a fundir nuestro chocolate, ya que esté fundido lo podemos fundir de dos maneras, baño amarilla o horno de microondas. ¿En qué presentación viene el chocolate? Ahorita nos diste la marca Alpesi y además nos va a decir por qué hay que buscar esa marca, porque yo puedo pensar que si voy al mercado, al tianguis, al que siempre recurro, veo que también hay lugares donde te venden chocolate para fundir y hay diferentes precios, ¿no? Sí. Bueno, con la economía mexicana, pues uno opta por cómo va a ser algo, ¿qué le vas a gastar más al amaranto? El amaranto es muy barato, entonces puedes pensar en un chocolate un poquito más caro, pero ¿por qué? ¿Por qué es más caro o por qué a veces se encuentra uno la diferencia? Mira, la diferencia es el beneficio de este chocolate es que contiene manteca de cacao, es un chocolate puro y este lo puedes encontrar en la tienda de Toja. Esta tienda se encuentra en Plaza Universidad, local G11-12 y aquí puedes encontrar desde un chocolate blanco, un chocolate lácteo o un chocolate semi amargo, hasta uno amargo al 65% de cacao. Muy bien, los otros chocolates, los que podemos encontrarnos hasta en el supermercado que te dicen, este es el área de repostería y aquí puedes encontrar chocolate. ¿No traen manteca de cacao? ¿Qué es lo que traen? Pues bueno, mira, en las etiquetas puedes encontrar que está indicado como manteca de cacao o algún otro tipo de grasa, no me gustaría meterme allá en este tipo de... No, pero para saber, las mamás que te están escuchando probablemente sí estén familiarizadas con algunos nombres y poder distinguir, a ver, si trae aceite vegetal, pues entonces no es preferible la manteca de cacao que el aceite vegetal. Sí, siempre es preferible consumir un chocolate que contenga manteca de cacao, porque es una grasa natural, la cual te hace bien a tu a tu cuerpo, es una es un antioxidante el chocolate, por ejemplo, nos ayuda a fortalecer los huesos también. Muy bien, entonces sí hay que poner interés en la calidad del chocolate. Sí. Sí, ok. ¿Cuánto de chocolate vamos a utilizar? Ok, entonces mencionábamos, vuelvo a repetir, 150 gramos de amaranto, 75 gramos de chocolate de tu preferencia, ya sea blanco o lácteo o amargo, semi amargo, y ralladura de naranja. El procedimiento es muy sencillo, te comentaba que puedes fundir el chocolate de dos maneras, una en baño María, moviéndolo constantemente para que no se queme, y en horno de microondas. Aquí también es súper importante que no se te vaya a quemar. ¿Cómo lo vas a hacer? Dándole lapsos de 30 segundos, sacamos el horno de microondas y mezclamos, así hasta que esté fundido. Posteriormente vamos a mezclar nuestro chocolate con el amaranto y la raidura de naranja. Ya que esté bien mezclado, lo vamos a poner sobre una charola y vamos a dejar que cristalice solito. Cristalizar me refiero a que se haga duro, ¿sí? Ya que esté cristalizado, vamos a porcionar y de aquí vamos a sacar nuestras barritas de amaranto con chocolate. Bueno, déjenme externar mi, y mira que es vergonzoso, no lo debería de platicar, pero un día que hice barritas de amaranto con chocolate se me desbarataban todas. ¿En serio? Podría haber sido que no era chocolate bueno bueno, o será que lo calenté demasiado, o al contrario no se cristalizó, ¿dónde está el truco? Porque yo sé que ustedes que trabajan tanto, bueno, y además un chef chocolatier nos podrá decir cuál es el truco de trabajar con chocolate, de repente vemos en la televisión los programas estos donde está ahí el chef, ¿no? y duro, y le mueve, y le mueve, y luego lo pasa y lo vuelve a repasar, o sea, que el chocolate es muy celoso, tienes que trabajarlo mucho, ¿cuál está el truco para que nos queden bonitas las barritas y los niños realmente queden contentos? Bueno, mira, aquí el truco es súper sencillo también, hay que, hay una técnica que se llama temperado, esta técnica es lo más básico para trabajar el chocolate, no es complicado, lo que vas a hacer es fundir tu chocolate, caliente, posteriormente le vamos a bajar la temperatura, pues si, si en casa tienes un recipiente con agua y hielos, podemos ahí bajar un poquito la temperatura, y ya que, ya que esté la temperatura más baja, vamos a vaciar el chocolate al amaranto, no hay que vaciarlo caliente porque como tú dices, se nos va a empezar a, a deshacer, ni siquiera se va a formar la barrita. ¿Es el chocolate el que vacías al amaranto, no al revés? Eh, no pasa nada, es igual, es igual. El amaranto sí es importante que sea natural, ¿verdad? Sí. Porque de repente encontramos ya un amaranto que trae azúcar o que trae miel, ándale, ajá, que le ponen miel. Sí, preferentemente que sea un amaranto natural. Ok, muy bien. Pues, así de fácil. Sencillo. Suena sencillo. Muy bien, las vamos a refrigerar, se van a... No, 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 estas, estas barritas las podemos dejar a temperatura ambiente y podemos guardarlas en una, en una bolsita de celofán, podemos ponerlas en un recipiente hermético y meterlas a refrigeración para que el otro día igual el pequeño se la lleve a la escuela, la pueda consumir a la hora del receso, no sé. Por supuesto. La invite a sus compañeritos, ¿no? Ándale, eso está lindo. Es que a veces pensamos en la celebración y qué sucede cuando estamos frente a un día del niño, frente a un cumpleaños, pensamos en los dulces, ni siquiera típicos, o sea, me refiero a típicos con el hábito que tenemos de comprar o de asociar los dulces a los niños y son dulces con muchísima azúcar, caramelos, paletas, algunos chilitos. Muchas calorías. Son muy ricos, pues tienen muchas calorías, ahí está el tema. Sí. Que si realmente estamos pensando en hacer una fiesta infantil o celebrar a nuestros hijos, pues vamos también tomando responsabilidad nosotros de, no solo nuestros niños, los niños que van a ir de invitados, que van a acudir o que están de compañeros con nuestros hijos, aprecian cuando también hay algo distinto y en el tema de la comida casera es como con los postres, ¿no? Si alguien hace rico un flan, un pastel, un chocolate casero, sabe distinto. ¿Cuál es la receta número dos? Ok, continuando con las recetas saludables, que yo creo que es lo más importante que estamos manejando ahorita, vamos a hacer unas manzanas cubiertas con chocolate. También es importante mencionar que este chocolate es sin azúcar y los ingredientes van a ser tres piezas de manzana, tres palitos tipo de madera, como los eloteros, y 500 gramos de chocolate. De la misma forma que en la receta anterior vamos a fundir nuestro chocolate ya sea en baño maría o microondas, recordando siempre estar mezclando si es en baño maría para que no se queme y si es en horno de microondas, lapsos de 30 segundos. Ya que esté el chocolate fundido, lo vamos a vaciar en un recipiente de cristal que esté hondo para poder sumergir la manzana. La manzana hay que lavarla bien, hay que desinfectarla, le quitamos el rabito y ahí vamos a clavar nuestro palito de madera. Ya que esté el palito, entonces ahora sí, sumergimos en el recipiente y ¡Voilá! Sale la manzana cubierta con chocolate y también súper importante, hay que dejar que escurra bien para que no tenga un exceso de chocolate. Vamos a, podemos aquí decorar con granillo de colores también, a los niños siempre les agrada este tipo de decoraciones porque son multicolores y que mejor con granillos de chocolate al pez y, ¿no? Este, vamos a, ya que hayas decorado, vamos a dejar que cristalice el chocolate y ahora sí podemos, ya se envuelve este pequeño detalle en una bolsita de celofán, en una cajita transparente y podemos consumirla. Son manzanas cubiertas con chocolate. Con chocolate. Esa sí nunca, ni las he hecho, ni las he probado, pero les estoy compartiendo una fotografía a las mamás en nuestra página de Facebook para que se animen y además para que si quieren llevarse uno de estos obsequios que nos trajeron, ahorita nos van a dar los detalles de esta delicia de chocolate. Regresamos después de la pausa. Dulce, dulce nuestro programa de hoy porque estamos hablando de chocolates, de recetas para celebrar a las niñas y a los niños y seguiremos con ello, solo quiero contarte que justo el viernes estábamos hablando con el doctor Valencia, pediatra, acerca de las vacunas y todo este tema, además polémico, de la vacuna que contiene dosis de mercurio que están asociando al autismo o al desarrollo del autismo y pues obviamente el tema de las decisiones de los padres de familia de no vacunar a sus hijos, algunos de ellos y los pediatras y las asociaciones de pediatría en el mundo muy reacios a que esto ocurra y fomentando que se continúe con la vacunación. Bueno, te paso el dato porque justo el martes pasado en la revista JAMA de la Asociación Médica Estadounidense se confirmó lo que ya muchos otros estudios de este mismo tipo han validado y es que surge uno nuevo, este constó de 95 mil niños, el estudio que hicieron los médicos para demostrar que vacunar a los niños contra el sarampión, las paperas y la rubiola no aumenta el riesgo de autismo a pesar de esta suposición de algunos padres de que existe una correlación entre ambos. Las vacunas con este estudio y este grupo de estudio de 95 mil niños no tuvieron ninguna relación con el autismo incluso si en la familia ya había un hermano mayor diagnosticado con esta condición. Todos los niños en el estudio tenían hermanos mayores, algunos de los cuales padecían autismo, fue así como el dato específico. Este estudio que se publicó en revistas especializadas está considerando únicamente esta vacuna de sarampión, paperas y rubiola, ¿sí? No hay ninguna asociación entre la vacuna triple viral y el aumento de riesgo de autismo. Lo lideró este estudio un médico de Falls Church en Virginia y está financiado por institutos de salud en los Estados Unidos. El autismo, el tema es que está en aumento, en este mes también a nivel mundial se celebró el día del autismo para ubicar cuáles son las cifras, cuál es el diagnóstico que se hace y cómo podemos detectar los signos de este. Ya tuvimos aquí y seguiremos teniendo programas que nos den información suficiente. En los Estados Unidos, que es en donde más se ha generado como estadística y estos estudios, se habla de que uno de cada 68 niños está siendo afectado por autismo, pero el tema es que aún no hay suficiente información acerca de las causas. Entonces hay un gran terreno para las especulaciones y el temor de esta asociación de vacunas y autismo, pues está ahí. Empezó desde el 98 una publicación, un artículo de alguien que afirmaba haber hallado una relación entre la vacuna triple viral y el autismo. Luego se descubrió que ese supuesto estudio pues era tal cual, fraude, ¿no? Y la revista que lo publicó se retractó en el Reino Unido, este, incluso le quitar, le quitó al autor de ese artículo su licencia médica, porque pues al ser un médico el que escribía, esto le dio bastante peso, no solo la revista se retracta, le quitan la licencia médica a este doctor por haber divulgado una información de manera irresponsable, pero en la era de internet donde estamos ahora, donde todo es viral y que raramente confirmamos la información cuando nos llega, leemos, nos asustamos e inmediatamente actuamos a veces, este temor a las vacunas ha sido difícil de apaciguar y porque no ha tampoco contrastado con información oficial. Entonces, sí, hay encuestas realizadas a padres que tienen un hijo con autismo y muchos de ellos arrojaron la creencia de que esta vacuna contribuyó a que su hijo desarrollara esta condición, pero todo es, digamos, suposiciones, conjeturas, esta suposición combinada al hecho de que los niños que tienen un hermano mayor autista evidentemente portan un mayor riesgo genético de padecer esta condición, es lo que puede conducir a papás a no vacunar a sus niños, pero este último estudio del que estoy platicando, que fue la semana pasada, pues está, digamos, que ahorita circulando, sobre todo hay que tener en cuenta que no fue la vacuna esta en específico, digamos, que la que está más asociada al riesgo o al tema del autismo, fue únicamente la de sarampión, paperas y rubiola, que se demostró que no aumenta el riesgo de autismo. Ahí te paso el dato para que también tú lo compartas. Hoy estamos platicando con el chef chocolatier Jorge Rangel de Alpesi Chocolate, ya nos ubicó en dónde están para ir a comprar esta materia prima, porque si vas a hacer las manzanas cubiertas de chocolate o si vas a hacer las barritas de amaranto con chocolate, pues vale la pena que compres un buen chocolate. Nos vinieron además a traer estas recetas a cabina, hoy nos trajeron unos regalitos, platícanos Jorge, estos obsequios que traes para las mamás del club, para que las que se vayan a llevar uno sepan de qué se trata. Ok, mira estos pequeños detallitos son pasas cubiertas con chocolate, hay chocolate semi amargo, hay amargo, aparte yo creo que estos detalles los puedes adecuar cuando venga tu familia, los pones al centro de la mesa, los compartes y son un excelente detalle y un pedacito de alegría que puede estar consumiendo con la familia. Yo no conozco la marca, estoy viendo que está asociado ahora sí que el logotipo y la imagen a este chocolate prehispánico que sí es uno de nuestros tesoros. Exactamente, la marca, bueno, se llama Toja, que quiere decir chocolate líquido en Maya Antigua y bueno, yo creo que aquí lo más importante es saber que bueno, nosotros somos mexicanos y de aquí salió el chocolate hacia el mundo y que mejor que mostrarlo así, ¿no? Entonces... Ya no hay discusión, o sea, ya no es de este, se están desquitando a ver quién de verdad fue el primero, porque pues sabemos que aquí, de aquí se lo llevaron, en España le pusieron azúcar, ¿no? Exactamente. Pero de aquí realmente viene el chocolate. El chocolate, sí. Te quiero platicar un poquito de lo que es la marca, bueno, este es un producto gourmet cautivo, tiene un aroma que seduce, te invita a, bueno, a honrar a nuestros antepasados, aquí puedes encontrar grandes detalles como canastas, para algún obsequio para tu mamá, para los niños, para quien tú deses. Ya viene el día de las madres, no, bueno, creo que vamos a repetir la visita, ¿eh? Con gusto. Para que las mamás que se vayan a llevar ahora su obsequio, pues también lo prueben, ubiquen en dónde lo pueden conseguir, y entonces ya para el 10 de mayo, pues no sean los niños los festejados únicamente, sino sean todas. Toda la familia, ¿no? Toda la familia. Ya nos están diciendo muchas mamás con la pregunta de cuántos tipos de chocolate conocen los tipos de chocolate, fíjate, te lo leo, Jorge, antes de que se nos venga el tiempo encima. De acuerdo. Gaby Martínez dice, yo conozco el amargo, dulce, en polvo, amargo, luz, Elena, amargo, dulce, Alba, amargo, en polvo, blanco, semiamargo, sí, por ahí va. Por ahí va, por ahí va, sí, sí, sí. Claudia, semiamargo y amargo, blanco, dice Gaby, amargo, semiamargo, hay preguntas, ahorita vamos con ellas, amargo, líquido, semiamargo, blanco, polvo, por ahí va, o es que el tema este del líquido es aparte y solo son algunos tipos de chocolate. No, también por ahí va, el, bueno, el tema del chocolate líquido es, es como un tipo jarabe, que también lo podemos consumir en algunas recetas, de hecho, más adelante voy a mencionar otra, que es una gelatina y vamos a ocupar el jarabe. Fíjate que hay una mamá que me pregunta, que conste que no es el programa de cocina, acuérdese que es a las once de la mañana, con Leti de Huerta, de la canasta a tu mesa, y que ella sí, con todo detalle, todos estos días además, les ha estado dando muy buenas ideas, también con expertos en la cocina y en el tema de, de los dulces, postres y chocolates, o la repostería, este, todos los trucos, porque ella pregunta, Victoria, que cómo se prepara una cobertura de chocolate para un pastel, para hacer ese día del niño. Te aprovecho, por supuesto, Victoria, aquí está, tienes un asesor, que es mucho relajo. No, 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 es muy sencillo, aquí básicamente son dos ingredientes, podemos ocupar, si quiero utilizar chocolate amargo, puedes consumir, puedes ir a la tienda de Toja, compras tu chocolate amargo, semi amargo, el que tú quieras, y la receta es muy sencilla, un kilo de chocolate, por un litro de crema para batir, ¿de acuerdo? Y el procedimiento va a ser, pones a hervir tu crema, ya que hayas soltado el hervor, se la vamos a agregar al chocolate. Así, sin leche, sin nada, o sea, en un. En un recipiente, o sea. Ni en baño maría, ni en nada. No, 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 hervimos en una, en una ollita, en la ollita que tengas en casa, hervimos la, la crema para batir. Sí. Sin batir, bueno, puede ser crema para batir, o puede ser leche. También. Mientras sea un, un lácteo. Bien. Es, es adecuado. Este, entonces servimos. Ajá. Tenemos nuestro chocolate en un recipiente de cristal o de plástico, como tú desees, ya que haya hervido, vaciamos y mezclamos. Esto nos va a dar como consecuencia el tradicional ganache, y el ganache nos va a servir para cubrir nuestro pastel. Y cómo lo vamos a cubrir, porque ya lo tengo, y qué tal que luego, luego se lo pongo, o me tengo que esperar, a ver que esté en una temperatura. Aquí. Acuérdate que aquí no somos expertos en cocina. Ok. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que ya que hirvió la leche, nos va a fundir el chocolate, y por lo tanto va a bajar la temperatura. Entonces, ya tenemos el chocolate, el, el la cobertura para pastel. Uh-huh. Lista para, para glasear, para cubrir. Lo cubrimos cuando el pan está caliente. También es, también es importante mencionar que cuando ya tengas tu pastel, hay que cubrirlo previamente con crema, chantilly, por ejemplo. Sí. Y que esté refrigerado. Ya que esté refrigerado, lo sacamos y bañamos. Ajá. Y ahora sí. Y ahora sí quedó. Ves, ahí estaba el truco. Después de la pausa, regresamos con más recetas. También estamos en Facebook. Dale like a Club de Mamás. Son las diez con cuarenta y nueve minutos, casi nos vamos, pero antes te quiero recomendar e invitar, te voy a dar un teléfono para que llames y seas una de las primeras personas en que obtengan un producto gratis. Es un producto cien por ciento natural, sin efectos secundarios, que está ayudando a mucha gente a sentirse muy bien con este tema, no sólo de la salud, la enfermedad, sino del estrés y enfermedades crónicas a partir de este, sobre todo si hay mucho cansancio, si ya hay un diagnóstico, si hay enfermedad, hay muchísima gente que además de tomar sus medicamentos que el médico le recetó, también se están sintiendo mucho mejor con la alternativa, digamos, combinando con algunos productos naturales. Y es que este lunes, hoy, veintisiete de abril a las cinco y a las ocho de la noche, en la colonia americana, en la calle de Progreso, van a ofrecer una conferencia, van a darte a conocer estos productos y si tú estás interesada, apúntale, es la calle Progreso número seis seis cuatro de la colonia americana, Progreso número seiscientos sesenta y cuatro, a las cinco o a las ocho, el horario que mejor te quede, pero llama para que seas una de las primeras personas en obtener el producto y su lugar en esta presentación. El teléfono es el diecisiete treinta y tres sesenta y siete trece, lo repito, diecisiete treinta y tres sesenta y siete trece, o también un celular, es el tres tres uno veinte veintinueve trece, lo repito, tres tres uno veinte veintinueve trece, para que hoy puedas asistir en la calle de Progreso seis seis cuatro de la colonia americana y conozcas estos productos cien por ciento naturales sin efectos secundarios, y si eres de las primeras en llamar, pues van a obtener este producto gratis también para que lo puedan probar y hablar de este. Nosotros tenemos ya muchas mamás participando, hace rato solo di los nombres de algunas de ustedes, pero no crean que tengo, es decir, que a las demás no las tengo, están contempladas Nelly, Ana María, Teresa, María Magdalena, Juanita, este, las mamás que apenas nos llamaron, Wendy, Elba, Marisol, y si se me pasan sus nombres, aquí están todas, también por internet, en la sala de chat, Rosalba, Alejandra, este, hay muchas mamás que están participando para el día de hoy y que justamente tienen, este, para el programa, su oído atento, por eso es que quiero que sea ahora el chef el que nos dé esta otra receta que trae para nosotros, Jorge Rangel, chef chocolatier, y ahorita repetimos los datos de dónde puedes conseguir esta materia prima de primera calidad chocolate para estas recetas. ¿Cuál es la que sigue? Ok, la receta que sigue es una gelatina de chocolate. Esta receta tiene, pues, está elaborada con un chocolate amargo, tú puedes decir, como te digo, puedes decidir si la quieres de chocolate blanco, si la quieres de un chocolate semiamargo o un chocolate la más, más este, más fuerte, me refiero a que sea más amargo, que sea semiamargo. Y los ingredientes son un litro de leche entera, puedes utilizar leche light o leche descremada o semidescremada, dependiendo tus, tus, este, de tu dieta. Sí. Vamos a ocupar 150 gramos de jarabe de chocolate, siropo, de la marca Alpesi. Vamos a ocupar 50 gramos de cocoa, Alpesi también. Vamos a ocupar 120 gramos de wafer. El wafer es el chocolate que vas a encontrar en Toha. Es un tipo de chocolate que viene en forma de monedita como botoncito y es muy fácil de utilizar. No es la típica barra de chocolate que tienes que picar o que tienes que estar rayando. Este ya viene en forma de de botoncito y lo puedes encontrar o lo puedes pedir como wafer. Muy bien. Vamos a ocupar 30 gramos de grenetine en polvo y 100 gramos de chispas de chocolate. Yo creo que nos vas a tener que repetir los ingredientes porque se fijaron, nos llevó de lo más sencillito que fue revuelve el amaranto y del chocolate ya tiene listas sus barritas, a esta que está ya un poquito, ya requiere un poquito más de atención, quizá no sea complicada, requiere más tiempo y atención. Ingredientes otra vez, es gelatina de chocolate. Gelatina de chocolate, un litro de leche entera, 150 gramos de jarabe, de chocolate, vamos a ocupar 120 gramos de wafer, vamos a ocupar 50 gramos de cocoa al pesi, 30 gramos de grenetina y 100 gramos de chispas de chocolate. Muy bien. Sí, yo sé que también se volvió rápido porque son recetas que vamos a apuntar y que con mucho gusto se los vamos a compartir en un ratito para que confirmen si les faltó algo de los ingredientes. El procedimiento. El procedimiento es sumamente sencillo, lo que vamos a hacer es hervir la leche junto con el jarabe, ya que esté hirviendo vamos a incorporar la cocoa y vamos a mezclar hasta que quede homogéneo. Ya que esté esto, ya que haya hervido vamos a retirar y vamos a hidratar la grenetina. Este paso es muy importante ya que es lo que nos va a dar la fuerza de nuestra gelatina. Recuerda, son 30 gramos de grenetina en polvo, a los cuales le vas a agregar una media tacita de la leche que ya hirvió con el jarabe y la cocoa. Vamos a dejar a que se hidrate. ¿Cómo vamos a saber que está hidratada? Cuando tú mezclas el líquido con la grenetina, de inicio la vas a ver muy muy líquida. Ya que dejes que pase unos 10 minutitos, vas a ver como una esponja. Esto quiere decir que ya se hidrató, lo cual nos va a ayudar a que sea una mejor, que la gelatina tenga más cuerpo. Si tú agregas un líquido que todavía sigue hirviendo, vas a romper la fuerza de la grenetina y no nos va a servir. Híjole, me encanta porque cuando platicas con un chef, si te fijas, son científicos. O sea, tienes que saber de temperaturas, tienes que saber de velocidad, estás mezclando muchas cosas y yo sé que ustedes mamás que cocinan tan rico. Las abuelas que nos escuchan son unas científicas en su cocina y también expertas en esto. A las que no lo somos, pues tenemos que poner un poquito más de atención. Suena fácil, vamos a ver si es cierto. Es muy sencilla, quizás quizás suenen muchos ingredientes, pero es lo rico de esta receta, que es bastante chocolate y es un chocolate saludable, entonces no hay que revolvernos. Les vuelvo a repetir súper rápido, es hervir la leche, incorporar el jarabe y la cocoa, que hierva y mezclamos hasta que todo quede homogéneo. Posterior a eso, retiramos el fuego y a la grenetina que tengamos en otro recipiente aparte, le vamos a agregar media tacita de líquido que hervimos. Vamos a dejar que repose alrededor de 10 minutos a que se hidrate. ¿Cómo sabemos que está hidratada? Pues vamos a ver que tiene forma como una esponjita, que ya no está tan líquido y esto, te digo, nos va a ayudar a que la textura de nuestra gelatina de chocolate sea mucho mejor. Ok, ya que está hidratada, regresamos esa grenetina hidratada a donde tenemos el líquido caliente todavía y mezclamos hasta que se disuelva. Y ya después de esto vamos a agregar el líquido en algún recipiente que sea algún tanto divertido, no sé alguna forma de, si va a ser para los pequeñitos, no sé, se me ocurre alguna caricatura que esté de moda, que puedas encontrar algún recipiente de, no sé, de un gato, alguna caricatura que esté de moda, lo vaciamos. Frozen. Sí, ¿verdad? Podría ser, podría ser esa. Vamos a dejar, ya que esté lo que lo vaciemos, vamos a dejar reposar hasta que se enfríe y ya al final incorporamos las chispas de chocolate. Es lógico que si las agregamos desde un inicio se van a fundir. Entonces queremos que cuando ya que el niño se la esté comiendo, encuentre las chispitas y pueda divertirse mordiendo un poquito diferente a algo que ya no sea tan gelatinoso, que más bien sea un poquito también más crocante. Ah, entonces sí tiene ese como ese secreto de que de sorpresa. Esa sorpresa, exactamente, esa sorpresa. Sorpresa al paladar, qué rico. Oye, pues Jorge, te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas compartido este tus recetas y que bueno, nos hayas entusiasmado. Dinos cuáles son los tipos de chocolate, porque aquí la pregunta fue cuáles son los tipos de chocolate que conoces y que conocen tus hijos. Tal vez lo único que conozcan tus hijos sea el polvo ese que le revuelven a la leche. Ay, me haces, me haces un chocolate, pero tal vez nunca han probado así una mordida de un chocolate semi amargo. De lo bueno, ¿verdad? Ay, tan rico que es. Ok, súper importante conocer que hay tres tipos de chocolate. Primero nos vamos a encontrar con el blanco, posteriormente con el lácteo, que es un chocolate que también lo puedes encontrar como un chocolate dulce, o un semi, o un obscuro que se divide en dos, semi amargo y amargo, dependiendo del porcentaje de cacao que tenga. Me gustaría, bueno, mencionar por último que esto lo puedes encontrar en Toja, que está en Plaza Universidad, local G11 y 12, y los teléfonos, por si deseas más información, es el 3610-0740. Te lo vuelvo a repetir, 3610-0740, y aquí puedes encontrar todos los ingredientes de las recetas que mencionamos el día de hoy. Ayúdame 5 y 5, porque sé que traen 10 obsequios para nosotros. Sí. Ok, para que, para que así entre las mamás del internet y de las de la radio, pásame 5, yo aquí tomo 5, estamos poniendo también en el Facebook para que nos escuchen y nos vean después de que termine el programa en Facebook para que conozcan este dato que nos acaba precisamente de dar este Jorge, que es la dirección. Dame un nombre. Ok, la primera persona sería Abraham Andrade, Rosalba Quirós, José de Jesús Castro, Alejandra Velasco, Claudia Flores, Karina Arechiga, Gabriela Martínez, Oscar Martínez, ya no sabemos si son hermanos, y Andrea Andrade Ochoa, Marisol Medina, son 5 tuyos, 5 míos, que son ustedes ganadores, si escucharon su nombre, para que vengan al edificio de Promomedios Radio en la avenida Mariano Otero, 3405, por uno de estos hermosos frasquitos que contienen estos chocolates, algunas son pasas cubiertas con chocolate semiamargo, sin azúcar. Sin azúcar. Chocolate gourmet con esencia prehispánica, la marca es Toja, ya lo probaremos y nos contarás qué tal, este es un buen regalo para el día del niño o de la niña, y que también por supuesto la familia lo pueda disfrutar. Jorge, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Así nos vamos del programa, compártanlo y también chequen en Facebook dónde pueden encontrar Plaza Universidad Local G once y doce en Guadalajara.